Mirad, estoy convencido que habéis entrado en más de una ocasión en el supermercado, vais al lineal de carnes y os encontráis ahí en un lateral la clásica panceta de un aspecto sonrosado, precioso, las salchichas igual, el salami, ya no os digo nada, unos colores muy bonitos, muy agradables a la vista, que nos están diciendo llévame a casa que quiero acompañarte. Y estos productos no tienen de forma natural este color en el animal. Cuando se sacrifica un cerdo en un matadero no encontramos nunca, yo no he visto nunca, te lo digo de verdad, este color de carne, esto no existe. Esto se consigue de forma artificial. Y esta artificialidad en transformar la carne en una carne procesada es lo que convierte a este tipo de carnes, a la panceta, a las salchichas y demás, en productos tremendamente cancerígenos. Hay multitud de estudios. Se ha demostrado, por ejemplo, y es casi unánime, que consumir diariamente más de 50 gramos de carnes procesadas, ya os digo, en forma de panceta, salchichas o el clásico salami, es cantidad más que suficiente para incrementar con el paso de los años el riesgo de tener un cáncer de colon hasta en un 18%. Y ahora me diréis, ¿y a qué es debido este color tan chulo? Pues este color tan chulo tiene una historia que hay que entender y hay que explicar adecuadamente. Antiguamente, vuestros padres, los abuelos, etc., cuando sacrificaban un cerdo, lo conservaban mediante el proceso conocido como salación. Básicamente, echarle sal y que poco a poco la pieza de carne vaya perdiendo el agua, haciendo que de esta manera el producto se conserve mucho mejor. Así tenemos el jamón serrano, todos. Básicamente, hay muchos productos a los cuales se siguen haciendo y produciendo de esta forma tradicional. Pero, ¿qué ocurre? Que no es un proceso óptimo a nivel de tiempo. Es decir, se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo en conseguir que una pieza de carne pierda los niveles de agua que normalmente debería tener. Y los fabricantes, los mataderos y los supermercados, han encontrado en los nitritos y en los nitratos la manera ideal de acelerar este proceso. Y no solamente se acelera, es decir, se hace que la carne pierda agua más rápidamente, sino que además se consigue un color, un color precioso, muy bonito. Cualquiera que le pones una panceta tratada con nitritos y nitratos y al lado le pones una panceta simplemente salada, lógicamente se tira a por la que lleva nitritos y nitratos, porque su aspecto de entrada es mucho más saludable. La simplemente salada tiene una coloración más grisácea, más triste, de entrada no parece tan saludable. Pero ya os digo, el verdaderamente peligroso es el nitrito y el nitrato, que no solamente acelera el proceso de curación de la carne, sino que además le da un gusto mucho más sabroso, hace que la apariencia, como os he dicho, sea más agradable y que encima el fabricante tenga más beneficios. Pero en definitiva, lo peligroso en sí mismo no es la carne, es el proceso de conservación de la carne. Lo ideal es que miréis siempre, en la medida que podáis, de comprar carnes libres de nitritos y nitratos, carnes frescas, carnes de mataderos, de confianza, de carnicero de toda la vida, no el producto industrial, que sé que es más económico, pero en el fondo estáis introduciendo en vuestra dieta un producto altamente, ya os digo, cancerígeno, no a corto plazo, pero sí a medio y largo. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero haberos ayudado con este consejo y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.